Lo que se ve en el fondo es Petare, una de las poblaciones más grandes de Venezuela y esta es la tercera vez que el equipo de Tele13 intenta entrar a la población. ¿Por qué? Petare es una zona de Caracas donde hay bastantes barrios, pero en el día no es tan peligroso. Pero es bueno que vayas con un policía o que tenga un cuerpo de seguridad. Petare es una zona popular grandísima que hay en Caracas, donde hay gente trabajadora, mucha gente trabajadora, pero también tiene extrema pobreza. Si bien está a las afueras de la capital venezolana, su extensión territorial se mezcla con Caracas. El contraste entre la ciudad y el barrio se avizora desde diversos puntos. La última semana, varias poblaciones de las más de 300 comunidades que lo conforman se enfrentaron a tiros con los cuerpos de seguridad del Estado. Se niegan a ser reprimidos por protestar en contra de Nicolás Maduro. Bastión del chavismo en algunas de sus zonas, igual que el popular barrio 23 de enero al otro extremo de Caracas. Betty es una dirigente comunitaria que por más de 40 años ha vivido en Petare. A través de ella el equipo periodístico pudo entrar a su comunidad. Ahí la realidad cambió. Casas rudimentarias, el color ladrillo predomina y su gente aún camina por las calles a plena luz del día. Pero, ¿cómo es y cómo era vivir en este barrio ícono de los movimientos sociales venezolanos? Yo vivo aquí, me encanta, me encanta, es bonita. Hace falta mucho cariño para Petare, o sea, le hacen falta muchas cosas para Petare. Era nuestro proyecto, era el proyecto de las personas con que yo trabajo. Pero bueno, cosas de la vida. Siempre digo que Petare tiene su encanto, y el encanto son las personas. Es una diversidad cultural. Muchas personas que han venido por primera vez, que son los nuevos del sector, entonces quieren imponer sus leyes, sus normas, no respetando las costumbres ya de muchos vecinos que tienen muchos años viviendo ya. Petare parece tener varias caras, y esta es una de ellas. Además, denuncian la falta de servicios públicos, el tema más álgido, la basura. Se ha visto la cantidad de basura que había en el municipio, en los botes, ahí duran a veces hasta 15, 16 días con la basura en la calle. A veces duran días sin recogerla. Aseguran que los gobiernos de Chávez y Maduro no cumplieron las promesas de alimentación, salud y superación, que enarbolaban desde sus discursos. La comida es otro tema, y por supuesto que no deja de preocupar a los que día a día deben rendir los devaluados bolívares para poder llevar el pan a su mesa, en este caso, la arepa. Esta es la realidad de Petare, la zona más popular de la convulsionada Caracas, que ahora rompe el mito que a través de discursos lo etiquetaban como bastión ideológico del chavismo y que ahora se preocupa por subsistir entre la economía, la inseguridad y el sistema político venezolano.